¡Eres el colmo, Sol! ¡Uy! ¡Qué zorra me ha colgado! ¡Sol, mira! ¡Oh, la niña! ¡Mira, Sol! ¡La! ¿Hay alguna forma elegante de abandonar una reunión de trabajo diciendo perdón? Es la ex de mi novio Cojo porque está al borde de la histeria. ¡Mira, Sol! Me ha vuelto a colgar. Le he vuelto a colgar. Y me ha llamado exactamente 33 veces. Hasta que a mediodía me he enterrado en el despacho. He hecho los ejercicios de respiración. Y le he devuelto la llamada. ¡Sol, guapa! Joder, es que es mucho más lista que yo. Porque por enésima vez me creo su voz falsa y caigo en la trampa. Y no le digo lo que tengo pensado. Que nunca más se me explique, que nunca más se me acoso y que me deje en paz y una puta vez. Sol, guapa, gracias por devolverme la llamada tan rápido. ¿Qué serio estás mirada? Le voy a decir que nunca más se dice, que nunca más me acoso y que me deje en paz y una puta vez. Eh, Marina. Pues que estoy trabajando. ¿Qué he hecho ahora? Oh, hija. ¿Cómo te pones? ¿Cuálquiera diría que tenemos una mala relación? Mira, a mí me parece súper positivo que tú y yo podamos hablar. Y te he llamado pues para dialogar, como siempre hemos hecho. Zorra hipócrita. Sí, pero eso no se dice. Y menos de la madre de mis hijas. Porque la frase ya es complicada en sí. Porque a primera vista, la zorra sería yo, pero no. La madre de mis hijas es ella. Y la zorra, y la hipócrita, y la reina de trama. Sol, que ya me han dicho las niñas. ¡Enhorabuena! No, te lo digo de verdad. Muchas gracias, Marina. Lo que pasa es que me gustaría saber cómo os lo habéis planteado. Y creo que tengo derecho a saberlo. Porque me hacen nada. Odio a la gente que dice tengo derecho a... Cuando lo que cree tener derecho es a torturarte y a bailar sobre tu tumba. Lo que quiero decir es que... El sueldo de Pablo es el que es. Bueno, el que era, que ya lleva tres bajadas. Y yo no sé lo que ganas tú, pero es evidente que vais a tener más gastos. Y también es evidente que mis hijas necesitan estabilidad. Y seguir viendo al mismo colegio, cueste lo que cueste. Y yo estoy en el barro, por si no te acuerdas. O sea, que ni se os ocurrirá tocarme la tensión. ¿No? Ay, odio mucho, ya lo sé. Pero odio a la gente que hace preguntas sin querer oír las respuestas. ¿Tienes no odio, Marina? ¿Sol? ¿Pero qué me dices? A ver, que estoy hablando de... Ay, por favor. Mira, que me han dicho las niñas que eres una de esas progres. Que creen que es una cuestión de compromiso llevar a sus hijos a un colegio público, aunque ya no tengan ni caretación. Pues mira, Sol, haz con tu hijo lo que quieras. Pero a mis niñas las dejáis. ¿Cómo están? ¿Eh? ¡Qué bastante! Tengo hecho con lo mío. Porque el niño debería haber colgado. Pero es la madre de Eva y Teresa. Y hay una cosa que me enternece de la mujer lea. Mucho de incontinencia verbal. Debería estar catalogada como una enfermedad grave o una incapacidad emocional. Así que le dejo hablar. Y practico la técnica del espejo. Repito su última palabra para que crea lo que sigo o que le doy la razón. O para que crea lo que quiera que es lo que va a hacer en cualquier rango. ¿Por qué no me mira?